¿Alguna vez te has preguntado cuántos intereses vas a pagar del crédito de la vivienda que compraste al banco? Hagamos el ejercicio en casas, que es mucho más fácil de entender, para créditos en pesos y en Uber. Si sacas un crédito en pesos a 7, 10, 15, 20 y 30 años, este es el número de casas que pagarías. A 7 años, 1.3 casas. A 10 años, 1.44. A 15 años, 1.7. A 20 años, 2 casas. A 30 años, 2.6 casas. Este ejercicio está hecho para un crédito con una tasa del 14% efectivo anual en pesos. Ahora, si hacemos el ejercicio en Uber, pagarías lo siguiente. A 7 años, pagarías 1.42 casas. 10 años, 1.65. 15 años, 2.7 casas. 20 años, 2.59 casas. Y 30 años, pagarías 3.86 casas. Este ejercicio en Uber es el más optimista, porque si tú sacas un crédito, por ejemplo, en leasing en Uber, este ejercicio es aún peor. La Uber, como sabemos, es un crédito que cambia con el tiempo. Y en este ejercicio, pues, estamos considerando el mejor escenario. No todo está perdido. Los créditos se pueden optimizar. No son una camisa de fuerza. Si quieres enterarte cómo puedes optimizar tu crédito en pesos o en Uber, sin importar el plazo, tienes que inscribirte a la semana Desafío OC. ¿Optimiza tu crédito? ¡Oh, la, la! ¡Oh, la, la! ¡Let's go!